bueno querida gente cr56 amax nos quedan unas cuantas bajas con tiros a la cabeza como siempre vamos a hacer un punto caliente shipment estamos siendo los portadores de este nodo y vamos a sumar un par más de puntos bueno y necesitamos no creo que eran cinco así que vamos ahí arco y bueno yo creo que se va a lograr a arco te 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 fire me te ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¡Oh, Dios! Es un bot, ¿eh? Está teniendo ahí que hay un bot A ver Tenemos dos, necesito cinco Tres ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Parao! ¡M класс! ¡INSO! ¡Sverme activo! ¡Suscríbete a si culto! Enemies en contacto. Enemies down. Enemies down. Enemies in sight. Contact with enemy. Enemies back up. Enemies contact. Contact with enemy. Enemies. Enemies. Enemies in sight. Enemies. Enemies. Acad에요 parece primer ölööre. Hard point contested. Hard point contested. Hit down sniper. Hard point contested. Hard point contested. Enemies down. Enemies down. Enemies down. Tenemos crack up. Hard point contested. Enemies leichter. Enemy down. Enemies out. ¡Gracias! 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 Episode 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Sentry gun ready for deployment. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Sentry gun deployed. I'm hurt! Hardpoint is ours. Enemy contested. Enemy contested. Just another day. Good job. I have no idea what I can do. Good job. I definitely can't do it. But I can't bring it to my home. It's a beautiful new game. I'm not really sure where you move. I'm not really sure when the Rude goes on. I'm not really sure. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.